Connuchia Tomodachi Tanecara Bonsai Buenas tardes amigos, esto es Tanecara Bonsai El día de hoy vamos a realizar el trasplante de este abedul Que la otra vez lo trasplanteé en esta macetita Están sus brotes, están brotando Tienen su brotación, acá estamos en invierno Y falta poco ya para que comience la primavera Y tenemos que, ya están comenzando a brotar los arbolitos La rejilla de drenaje le hice un hoyito aquí y un hoyito aquí Para que no moleste para los alambres de anclaje, cierto? Y obviamente le tengo el alambre en U Para poder doblarlo después por detrás Ahí lo acomodamos para que no los molesten los alambres, cierto? Y por acá atracito le damos la vuelta a los alambres Para que quede afirmada la rejilla de drenaje Ya ahí tenemos preparada la maceta Y vamos a sacar este arbolito de ahí No sé si se está secando de aquí para arriba Pero tiene como que parece que se está secando pero no lo sé Ya, pero no, esta rama está sanita Se ve bien ¿Por qué lo quiero trasplantar? Me compré esta maceta Me compré esta macetita Y la verdad es que Pienso yo que puede Reaccionar mejor el árbol A estar en una maceta de De como que se llama A estar en una maceta de De cemento A pasar a una maceta de De cerámica, cierto? Pienso yo que Es mejor Que le va a hacer mejor al árbol Ya? Más encima Es una maceta A propósito es más bonita Es más grande Ya? La parte de adentro Es más grande que la parte de De adentro De esta maceta de De cemento Yo cuando hice las macetas de cemento La hice con el propósito de 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 como Sacar de apuros Más que nada Porque De repente uno no tiene Tiene que hacer un trasplante Urgente Pero no tiene maceta Entonces uno se puede hacer una maceta Con este pegamento Que no es un cemento tampoco Es un pegamento para ladrillos reflectarios Para esos ladrillos Son ladrillos para el calor Que aguantan el calor Que se ponen en los quinchos En la estufa De leña también Se puede ver esos ladrillos Vamos a sacar el arbolito de acá Sin hacer mucho Aquí vamos a colocar esto Para no ensuciar mucho Miren La maceta La maceta Es así por dentro Ven Se ve que Se ve más 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 profundidad Este tiene como La uña nomás Y este Imagínense Más de la uña Son como dos uñas Y este tiene Solamente Hasta la uña De profundidad Para que vean que El cambio Que le vamos a hacer ¿Por qué estoy haciendo esto? Es porque Para que el árbol Se Las raíces Se crezcan más mejor Que Que en el En esta maceta chiquitita En esta Un árbol En una maceta Mientras la maceta más chica Sea Menos va a crecer Eso Tenemos que Tenerlo Muy en cuenta Mientras más pequeña Sea la maceta Menos va a crecer El árbol Por ejemplo Ahí le voy a buscar Un Un arbolito Que tengo Hace harto año Y Y La verdad es que No ha crecido nada Y tengo Ciprés Del mismo año Y Y están Súper grandes Ahí vamos a ver El El cambio Vamos a echarle A cada Magiri Ahí está Y vamos a A plantar Este No No le voy a No le voy a Colocar Alambre De De anclaje Porque Le voy a echar Bastante sustrato Y no 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 va a ser Falta Ya Este año Este año Este Avedul Tiene como Tres añitos Ya de De cultivo Se me olvidó Traer el palito De Para Para ¿Para cuánto se llama? El palito Para Para palillar Obviamente Obviamente El palito Para palillar Se me está olvidando El nombre Es que A donde estoy Concentrado Haciendo esto Entonces Se me Se me Se me va El nombre Del Y ahí estaría Vamos Voy a ir a buscar Un poquito De musguito Porque le voy a Colocar aquí Un musguito Me he comprado Este invento Que Hay que Funciona así Es para pulverizar Cosas O sea Para pulverizar Líquidos O cosas así Y miren Como funciona ¿Ven? Y hay que darle Hay que darle Con este Le damos vuelta ¿No? Le damos Presión Y le lanzamos Líquido Que Necesitemos Me compré Por Porque yo Siempre Enriego Con botella Entonces Estoy ahí Así que Vamos a Mandarle Un pequeño Riego Con esto Vamos La boquilla Se puede Se puede Ajustar ¿Cierto? Y Igual Es bien Bueno Bien Práctico Para Para los Que usamos Pura botella Los que Andamos A la antigua Todavía Con el Bonsai Y Hemos Regado El Bonsai Y Voy a ir A buscar El arbolito Que les dije Y Musguito Le vamos Le vamos A colocar Este Poquito De De Musguito ¿Cierto? Lo voy a Aprovechar De Humedecer Aquí En la Agüita Que está Para Para que Ya vaya Vaya Húmedo El musguito Y Tampoco Se lo vamos A colocar En Toda En Toda La Maceta Me gusta Colocarle Musguito Pero También Dejar Espacios Espacios Así Sin Sin musgo Para que No sé El árbol Se Ah Eso Porque Cuando uno Riega El Al regar Uno Oxigena El sustrato Entonces Si Si lo Tenemos Petado En musgo El sustrato ¿Cómo se va ¿Cómo le va a entrar Oxígeno? ¿Cómo se van a oxigenar Las raíces Si Si no Vamos a humedecer El sustrato No 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 lo vamos No vamos a oxigenar Las raíces Eso es lo que Estaba pensando Yo el otro día Si le pongo Sustrato En toda la maceta Pasaría eso Yo creo No soy una persona Que estudia en esto Pero Le cuento lo que vivo A mí Por ejemplo En mi En mi Ciudad aquí No No le afecta El musgo A mis plantas Ya Tengo todas Mis plantitas Con musgo Y no les afecta En nada Miren Miren esa Esa que está bonita Está muy bonita No sé cómo se llama Esa Esa flor Pero Es una flor No es un árbol Lo que le quería contar Ya estaríamos Listo Con el Con el Transplante Ya quedó Quedó bien ¿Cierto? Así que Estamos listos Con el Y les quería Mostrar Les quería Decir Que 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 por ejemplo Este Un Un Maitén Que me creció De una semilla Porque hay un árbol ahí Entonces Salen semillas A cada rato Crecen Entonces Me Me creció Esa ramita Era chiquitita Era muy chiquitita Y ha ido creciendo Entonces la voy a cortar Ahí ¿Ya? Y voy a Extrenar Chan 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 Tengo Mi 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 Vaciadora Concava Al fin Y también Yo Voy a traer Para vender En Instagram Tengo Mis Insumos De 11 Ahí Entonces La voy a cortar Por ahí Justo Justo Al ras De la rama Nada Justo El ras De la rama La corte Ahí Se Se puede Ver El El corte Como Cóncavo Que Realiza La La tijera Cierto Y quedó Pero Quedó El corte Quedó Pero De fábrica Les diré Así que Eso es lo que quería Este va a ser un mini No tiene mucha raíz por debajo Pero Está firme No lo puedo levantar Va a ser un mini Ahí se le puede ver El tronquito Cierto Y Con esto Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo el arbolito Vamos a cicatrizar Tiene que cicatrizar No que lo Lo vaya a cicatrizar Yo Sino que El árbol Lo hace solo Y aquí Tengo El El gran problema De Con esta Piracanta Que Miren como Está ahí Pierde la Conicidad Y todo Así que Voy a hacer lo mismo Voy a cortar Por aquí Pero Con esta Voy a cortar O lo cortáis Sin riesgo No hay recompensa Cierto Me voy a arriesgar Si me seca la rama Me seca Pierdo La 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 piracanta Pero miren como está Petá de raíces Vamos a aprovechar De cortarle Estas raíces Así Le cortamos Le cortamos Estas raíces Y van a empezar A salir más Más raíces Se van Se van a reproducir Siempre Que el arbolito Este Sano Siempre Que el arbolito Este saludable Tenga un buen Cultivo Y Voy a cortar Esta Como les dije Como El Anteriormente Tengo Que estar Un poquito Cómodo Y ahí He cortado Está muy buena La La tijera Yo creo Que la voy a vender Como unos 15 mil pesos En Instagram Trae Ese Porque no todas La traen Pero Trae ese Tope Que es Para que Igual Sirve harto Porque De repente Ya las tijeras Como que Aprietan Los dedos Y No pasa Cualquier chascarro Así que Sirve harto Ese Tope Y el filo Nada que decir Está todo bien Como pudieron ver Cortó 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 De inmediato De una Como se dice Por allá Por Colombia Amigo Cortó De una Home Y Y eso El corte El corte Súper Sano Cierto Y Y bien Vamos a esperar A que A que El mismo Arbolito Empiece A recuperarse Cierto Y Y para que Cicatrice Eso Ah Voy a echarle Un poquito Del Bálsamo De De Mi amigo Ernesto Tengo Un Bálsamo Cicatrizante Que Este es como Un bálsamo Es chino Es producto chino Pero Viene en bálsamo Ya Es como esto Este es un bálsamo Chileno De Mi amigo Ernesto De Bonsai Abonos Ahí dice Bonsai Orgánico Para abonos Pero Así se llama Su Su Interem Bonsai Abonos Y tengo también Las pastas Cicatrizantes Hanagen Que son Para Coníferas Y Caducifolio Así que Estas no las vamos a Ocupar Porque Son Son Así como No son Como bálsamo Estas son Más Más como Una crema Como Entonces Quiero echarle Un poquito De este Y Ya le saqué La tapa Le estaba sacando La tapa Y ya se la había sacado Este Lo he Ocupado En 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 un ¿Cómo que se llama? Lo he Ocupado En Ay Este Arbolito En la Portulacaria Portulacaria Parece que era Ya Ahí le echamos Un poquito Del Bálsamo Y Le vamos a echar Del Del Otro bálsamo Para que lo vayamos Probando también Vamos a probar Este Bálsamo Que yo Lo he probado Porque Lo tengo Hace tiempo Pero Pero En Vídeos Ahí le he hecho Un poquito Cierto Y Y hay que Esparcirlo Con la misma Ramita No es que le corté Lo voy a esparcir Que esta ramita No No la voy a Quejar Porque Como les digo El árbol Bota semillas Y Hay Hay semillas Germinándose Por todos lados Tengo que andar Parece mala hierba Si quiero Dedicarme Al Maitén Tendría Miles de De semillas Germinadas Pero Ah no Pues este No es Maitén Este El El Como Que se llama La La Piracante El Esta ramita Es del Maitén Y Lo prometido Deuda Pues amigos Ya Que eso Quedamos Claro Cierto En eso Y Lo que les quería Decir Es sobre El El ciprés Sobre si es que uno Lo planta en una Maceta chica O en una Maceta más grande Miren Ese ciprés Que tengo ahí Está bien Pero este Lo Lo planté Hace poco Como un par de meses En esa maceta Pero este Este De verdad Que tiene Años Tiene años Los mismos Años Que tiene Que tiene Este Este ciprés Miren Fue de la misma Germinación Y miren Como está Miren el tronco Más grande Que el Como un dedo De ancho El tronco Y tiene La misma edad Está así de grande Porque está Aquí en el bancal Tengo Tres ciprés Aquí en En el bancal Engordando Y como les digo Este Tiene Los mismos Años Germinó La misma La misma La misma El mismo Año O También Este El El bosquecito Que tengo De De ciprés También Germinó El mismo Año Y Y eso Amigos Si cultivamos En una maceta Chiquitita El árbol Poco va a crecer Si cultivamos En una maceta Más grande El árbol Va a crecer Más Ya Y eso Espero que les haya gustado El videito Que les sirva De algo De algo Muchas gracias Por todo el apoyo Que me brindan El canal Y eso Amigos Los vimos Los vemos Los vamos Guariná Marnay Y hasta el próximo Vídeo Vamos a probar Un líquido Que nos mandó Nuestro amigo Ernesto De bonsai abono Es un líquido Que se llama Gypsy green Y Es para Es fungicida Es para Matar Araña Roja Y cositas Que Que nos van Los va dando Bueno La naturaleza Llegan todas las cositas Los bichos Y esas cosas Entonces Este es como Un fungicida Pero El Más que fungicida Lo tiene como Para Para Más que fungicida 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 Más que fungicida